El Club Hospitalario Clown de la Universidad Tecnológica Equinocial de San Domingo visita el Hospital Alfredo Novoa de Guaranda, con la finalidad de compartir con los pacientes y personal de atención varios momentos de humor y amor en forma voluntaria. Compartimos en los lugares donde estamos esta maravillosa medicina, que es la alegría, el humor, el positivismo, y aprendemos desde nosotros, junto con las personas con las que encontramos, que la vida tiene un sentido muy bonito cuando se la vive de la mejor manera posible. El primer beneficiario es la persona que se encuentra en un hospital, sea este paciente, sea esta enfermera, guardias, médicos, paramédicos, todo el personal que se encuentra y los familiares. Y adicional, el Club Hospitalario ha entendido que este proceso de compartir la alegría lo necesitan todos, ustedes como medios de comunicación, quienes están en las calles, y hemos hecho diferentes campañas de abrazos gratis, hemos compartido con los policías, con los guardias, con los militares en las zonas donde hemos estado, llevando esta alegría y diciéndole a la gente, es factible vivir con alegría. La herramienta principal de este grupo es el humor, con el cual se aspira a sacar una sonrisa a las personas que se encuentran sumidas en el dolor. Hemos visitado el hospital del IES, hoy estamos aquí en el hospital, hemos tenido un proceso de inducción, de dejar la semillita aquí en Guaranda, para que quienes han formado parte del proceso de capacitación desde ayer y que hoy también nos van a acompañar, puedan ser clowns hospitalarios y formarse aquí, y conversar y reunirse en ambientes donde puedan compartir la alegría. Hay que sonreír a la vida, con este propósito se invita a sonreír a Guaranda. No la tenemos comprada, son a veces frases trilladas, pero es la realidad, y mientras más alegres estamos, más positivos nos volvemos, así tengamos que llorar, así tengamos que muchas veces ponernos molestos o enojados, que eso no nos dure, que no sea toda la actividad del día con bravura, con enojos, al contrario, sino pensando que la vida me pertenece y que mientras yo estoy alegre, las demás personas también lo pueden estar. Que sonría Guaranda. ¡Sonría Guaranda! Informa Ángel García.